Hola chicos como están el día de hoy aquí en CheckOnline vamos a hacer un nuevo episodio de CheckOnline esto no pinta bien así que nada primero voy a ir a robarle a estos tipos Entonces no puedo dejarme Entonces si sirve Si y esto también Se robaron una Aunque sea la otra siempre la voy a poder ir a ver Ya no es Antamina creo que era o Antasia o el suplemento ese que era como un suero ya no es eso Ahí se registran los cuerpos Rahim donde coño te metes Brecken soy yo Solo he encontrado cadáveres en el paso elevado y rastro de Rahim Sabes dónde está Le dije que se escondiera en la estación de clasificación Encuéntralos meoyes Más le vale a ese cabrón seguir con vida Ya ok entonces no está acá Así que nos vamos a ir por acá Me saqué la mierda Me saqué la mierda Ponquillos Me saqué la mierda Pensé que a lo mejor podía llegar pero no No sé Entonces Parece que está acá En la entrada está acá Vamos a ver Vamos a ver Entre vos Solo he encontrado cadáveres en el paso elevado Parece que Rahim es Ojalá que haya escapado Yo creo que sí ha escapado Rahim No creo que no Es inteligente Es un chico joven Así que Tengo fe de que está vivo Eso es Venid aquí hijo de puta Os llevaré conmigo a la tumba A ver Está bien Está bien entiendo que estén enojados Molestos Tengan hambre Pero No van a matarme Hueso Hueso creo No 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 creo que me maten Vamos a ver A ver Entonces tengo que matarlos a todos Esa es la misión principal Este es un rompecráneo Me encanta Cuando empiezas a mejorar las armas Realmente es genial Al principio se te hace complicado Porque tienes que correr de todo el momento Pero luego Igual tienes que correr Pero en algunas ocasiones puedes pelear Ya no es No sé Ya no es tan peligroso como lo era Por decirlo de alguna forma Sigue siendo peligroso Pero Te puedes defender ¿Qué haces? Entonces Buscar Himbeis Ok Entonces Ha venido un escupidor Y el escupidor es pesado Pero Con esto Todo es posible Si Es pesado Pero No sé No tan pesado Vamos a abrir Falta que venga alguien más A la mierda ya Me he cortado No es nada Tío coloca las bombas ¿A dónde? No te muevas ¿Me oyes? Ahora vuelvo ¿Dónde las coloco? Esa es la pregunta Tengo tres minutos ¿Me oyes? ¿A dónde coño voy con esto? Hay una entrada al sistema de alcantarillado en la final Cerca del lado oeste Ve por el túnel Y llegarás directo al nido Ok Pero espérate Entonces A ver chicos No veo nada No veo nada Absolutamente nada Y este es Malo Necesito nadar Poner las bombas en menos de tres minutos Y salir de ahí en menos de tres minutos Este es el plan de este tipo Y yo soy Clark Kent supongo Algo así Entonces Ya y ahora Tengo que colocar la bomba en uno de los pilares de soporte grandes En uno de los soportes grandes Tengo tres minutos ¿Qué tres minutos? Tengo dos minutos diez Entonces En esos dos minutos diez Tengo que Colocarla Ocho Entonces Apúrate Que es arriba ¿Dónde? ¿Dónde? Tengo un minuto. Un minuto y con tanto. ¿Cómo? ¿Dónde? 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 ¿Cuándo? ¿Por dónde? ¿Dónde, chicos? O sea, para mí, en serio, es absurdo. Tengo 50 segundos para subir y colocar esto. ¿Pero por dónde? O sea, si entro por acá, bajo por acá. No tiene lógica. Esto simplemente es un muérete. 27 segundos. Ah, ok. Sí tenía lógica. Entonces era ahí. 29 segundos. Necesito salir de acá. Como sea. Vámonos. Tengo 4 segundos. No voy a alcanzar. Ya, bueno. Voy a tener que hacerlo o no. Vamos, chicos. Yo sí que puedo. Ahora sí. ¿Dónde? ¿Dónde coño voy con esto? Hay una entrada al sistema de alcantarillado en la terminal. Cerca del lado oeste. Ve por el túnel y llegarás directo al nido. Vamos. Una vez entrando al agua, ya creo que no hay tanta preocupación. Sino que me di muchas vueltas. Entonces no entendí dónde era. Tengo 3 minutos. Esta vez sí lo logro. Así que vámonos. Vamos, 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 vamos. Sube, sube, sube. Tengo 2 minutos y 50 segundos prácticamente. Vale, ya he salido. ¿Ves ese pedazo de alcantarilla a tu derecha? Métete por ahí. Sí, entiendo. Cuando entres al edificio, sube por la rampa hasta el piso de arriba. Tienes que colocar la bomba en uno de los pilares de soporte grandes. Entonces... Ok, tengo que colocar la rampa en uno de los soportes que ya sé dónde es. Tengo que subir. Es lo único que tengo que hacer. Vamos, por favor. Sube, sube. Hijo de la verga. Sube, 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 sube. Uno acá. Ok. Vale. La primera está lista. Bien. Presta atención. Busca unas escaleras y sube al piso de arriba. Busca otro pilar como el de antes. Y para eso... Necesito bajar... Y subir por acá. Entonces sube, por favor. Y esto está... Está bien. Tengo calor. Bueno, a ver. Hace mucho calor, pero bueno. Listo. Muy bien. Ahora sal como si de si quieras guiado. Pero estoy que salir. Salgan de acá, salgan de acá, salgan de acá, salgan de acá. Ok. Pero estoy que salir, salir, salir. Vámonos. Nos queda un minuto todavía. Tenemos algo de tiempo para salir. No tengo que perderme porque si me pierdo voy a morir. работar. Eh... 만... Sale, sale, sale. Corre, 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 corre. Tuve 50 segundos. Buah. no me digas que está muerto Rahim porque cada vez se llena más de agua y necesitamos volver a la superficie pues veamos a Rahim que onda no Rahim no sobrevivió es una puta herida de mordisco esto es malo chicos así que nada chicos eso va a ser por el día de hoy ya saben suscríbanse aquí en la carrera dejen la like en el video comenten abajo del equipo le hacen clic y los va a llegar directamente a TGN desde ahí pueden contactarse con ellos y unirse al equipo y eso chicos si es que les hicieran firmar un contrato que es lo más probable lean el contrato no lo firmen de inmediatamente asegúrense de que realmente estén firmando un contrato que realmente ustedes quieren firmar y eso más que todo si les complace y creen que es un contrato decente y bueno firmenlo de lo contrario no lo hagan así que eso los veo en un próximo episodio de Dead Like y 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